DJ Christian Mix Andas diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor mas principal A mi me importa una pura y dos con sal Andas diciendo que me vas a abandonar Que de la vida te dispones a gozar Que ya te hallaste otro amor mas principal A mi me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas pues no me digas adiós Como si nada hubiera habido entre los dos Que tengas suerte contra un fulano de tal A mi me importa una pura y dos con sal Pues de una vez porque no agarras tu camino No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero ya Ya no hagas polvo que me vas a abandonar A mi me importa una pura y dos con sal Cuando te vayas pues no me digas adiós Como si nada hubiera habido entre los dos Que tengas suerte contra un fulano de tal Que a mi me importa una pura y dos con sal Pues de una vez porque no agarras tu camino No pierdas tiempo y aprovecha tu destino Pero ya Ya no hagas polvo que me vas a abandonar Que a mi me importa una pura y dos con sal Que a mi me importa una pura y dos con sal Que a mi me importa una pura y dos con sal Que a mi me importa una pura y dos con sal